¡Suscríbete! Y mírate ahora, ya todo ha cambiado Y hoy venimos a felicitar A pedirle al Señor que te guarde Deseamos que este día para ti sea un día inolvidable Todos aquellos que te estiman celebramos este día Y anhelamos que tus sueños sean cumplidos en la vida Linda quinceañera, hoy todos deseamos que Dios te bendiga Disfruta de este día con toda la alegría Y guarda en tu corazón la palabra del Señor Para que te vaya bien, seas de larga vida Honra siempre al Señor Y hoy venimos a felicitar A pedirle al Señor que te guarde Deseamos que este día para ti sea un día inolvidable Todos aquellos que te estiman celebramos este día Y anhelamos que tus sueños sean cumplidos en la vida Linda quinceañera, hoy todos deseamos que Dios te bendiga Y hoy venimos a felicitar A pedirle al Señor que te guarde Deseamos que este día para ti sea un día inolvidable Deseamos que este día inolvidable Todos aquellos que te estiman celebramos este día Y anhelamos que tus sueños sean cumplidos en la vida Linda quinceañera, hoy todos deseamos que Dios te bendiga Linda quinceañera, hoy todos deseamos que Dios te bendiga Te cargué en mis brazos lleno de emoción Y en menos de un segundo todo a mí cambió Te adueñaste de mi espacio y de mi tiempo Todo cambió Todo cambió y de repente No cabes en mis brazos ¿En qué momento creciste que no me di cuenta? Princesa mía Vuelas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía Princesa mía Vuelas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas Todo cambió y de repente Todo cambió y de repente No cabes en mis brazos ¿En qué momento creciste que no me di cuenta? ¿En qué momento creciste que no me di cuenta? Princesa mía Vuelas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía Vuelas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas Princesa mía Vuelas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas Princesa mía Vuelas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas Yo siempre estaré ahí Princesa mía Princesa mía Vuelas a alcanzar tus sueños Yo siempre estaré ahí Para bendecirte en todo lo que hagas En todo lo que hagas Yo siempre estaré ahí Llebei Vuelas a alcanzar tus sueños Y yo siempre estaré ahí Con un ay Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el mar de las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De el mar de las mariposas contigo Cada día en tu jardín Te veo hermosa como una de las mil Mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el mar de las mariposas contigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son De el mar de las mariposas contigo La 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 ¡Gracias! 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 ¿Aquí? ¿Ací de aladito? ¡Chicolín su arte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quieren chico? ¡Chico, ¡líquate! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mexicana! ¡91.1 FM! ¡Al aire! ¡El aire nos pertenece! ¡El carácter se verán Zucar Guapoapan número 177! Esquina de Nueva Revolución. Llámanos al 243-43-61012. ¡Convíanos WhatsApp al 243-107-6185! Sábado de oriente, vive la evolución. Lo que se amó con el alma, no arrancará el olvido. La familia Ponce Pacheco, comunica familiares amigos, el fallecimiento de la señora Cenorina Ponce Pacheco ha caecido el sábado. Las violencias se reciben en Calle Ignacio Zaragoza, número 95, Don Roque Chieti. Cortesía de funerales San Juan. Dolor de cuerpo y articulación. Acude de inmediato a la unidad de salud más cercana. La prevención es protección. Gobierno de Izúcar de Matamoros. Identidad que transforma. ¡Ay, me duele! ¡Ya es! ¡Papi! ¡No se está lloviendo adentro! ¡Tenemos que impermeabilizar! ¡Vamos a pintura dual! Solo en Rani, cubeta de impermeabilidad. ¡Vamos a pintura dual! ¡Vamos a pintura dual! ¡Jajaja! ¡Ay對不對! ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar, me sobran motivos para celebrar, oh, no puedo dejar que quiero llorar, al verte tan hermosa lista para el vals, mis sueños se hizo realidad, hoy mi corazón llora de emoción, al verte tan hermosa lista para el vals, mis sueños se hizo realidad, bailando contigo. Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar, me sobran motivos para celebrar, oh, no puedo dejar que quiero llorar, al verte tan hermosa lista para el vals, mis sueños se hizo realidad, hoy mi corazón llora de emoción, al verte tan hermosa lista para el vals, mis sueños se hizo realidad, bailando contigo. Mi corazón se alegra, llorando contigo. Tú siempre serás mi amor. No puedo dejar que quiero llorar, al verte tan hermosa lista para el vals, mis sueños se hizo realidad, hoy mi corazón llora de emoción, al verte tan hermosa lista para el vals, mis sueños se hizo realidad, hoy mi corazón llora de emoción, al verte tan hermosa lista para el vals, mis sueños se hizo realidad, hoy mi corazón llora de emoción, al verte tan hermosa lista para el vals, mis sueños se hizo realidad, hoy mi corazón llora de emoción le dio la vals, mis sueños se hizo realidad, por donde ponemos de pie para iniciar con mucha devoción, nuestra Santa M 이상. Juntos, todos, hermanos, miembros de una iglesia, a los santos, a los pueblos que vencemos. Juntos, todos, hermanos, miembros de una iglesia, a los santos, a los pueblos que vencemos. La gloria, por el desierto a nuestro sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos, todos, hermanos, miembros de una iglesia, a los santos, a los pueblos que vencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la confinión del Espíritu Santo, este es el nombre de los santos y los pueblos que vencemos. Pobrecemos esta Santa Misa por los quince años de la Escuela Jimena de Díaz, rey de la sierra, para que Dios la bendiga más temática. Conociendo los comunidades, los pecadores del Espíritu Santo, yo como mi ex Juan de Dios, todos los dos, y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y misión, hoy, mi cura, por mi cura, por mi granja de tu mamá. Por eso, que por la Santa María siempre ir, a los santos y a los santos, y a ustedes, hermanos, que seme a la siera, por mí, a la gloria de tu C Rabiro. Dios, tu poderoso, quegneme aquí, y de la corte de vosotros. Perdone los estos pecados, y les lleve a la vida de atrás. Amén. Oh Señor, ven piedad de nosotros, oh Señor, ven piedad de nosotros, Cristo Jesús, ven piedad de nosotros. Cristo Jesús, ven piedad de nosotros, oh Señor, ven piedad de nosotros, oh Señor, ven piedad de nosotros. Oh Señor, ven piedad de nosotros. Señor, ven piedad de nosotros, oh Señor, ven piedad de nosotros, oh Señor, ven piedad de nosotros. Señor, ven piedad de nosotros, oh Señor, ven piedad de nosotros. Señor, tú eres mi siervo traído, en ti manifestaré mi propio. Entonces yo pensé, hermano, me he cansado inútilmente, he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora, habla el Señor, el que me formó desde el ser humano para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera rey y a congregar a Israel en torno a su Dios. Tan prosperizo mi hermoso. Tan prosperizó mi ansioso, tan prosperizó mi Dios. Tan prosperizó mi Dios, tan prosperizó mi Dios. Tan prosperizó mi Dios. Y me mandó a Lóstico, con que como dice el Señor, es poco que sea de cielo, solo para restablecer a las tribunas de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en un de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento en que te mando. Desde lejos sabes lo que es a ti. Tú observas mi camino a mi descanso. Todas tus sendas te son familiares. Tu libro y tus obras son religiosas. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Amén. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Dios mío. Y te doy gracias Señor, por Dios. Y te doy gracias. Dios me ha formado maravillosamente. Que te doy gracias. Y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que es una despensa, después de mí viene uno a quien no merezco disfrutarle de las fortalezas. Hermanos míos, despedirte en la mano, y cuando salgan a Dios, este mensaje de salvación les hace que envíe a ustedes. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya la Palabra de Dios. Aleluya, divan todos los sueños, Aleluya la Palabra de Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. todos los días, todos los días agradecerle a Dios el don de la vida, porque es Dios quien nos ha dado la vida, no somos nosotros, y precisamente la misma Eucaristía, Eucaristía es un término griego, que quiere decir acción, acción de gracia, por eso le digo cada día de merecer una acción de gracia, porque Dios, somos un proyecto de Dios antes de la creación, Él nos conoce antes de que fuéramos encontrados antes de la misma creación, somos un proyecto de Dios, ¿verdad? Dice la primera lectura, el Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno Mateo no me conoció mi nombre, desde el Señor que conoce desde el seno de mi madre, ¿por qué? Porque somos un proyecto de Dios, y este proyecto de Dios nos ha mandado con una misión, con una vocación, en la cual Jimena tú le tienes que preguntar, Señor, ¿cuál es mi vocación? El término vocación está mal empleado en todas las universidades del mundo, la vocación no es una profesión, la vocación es un estado de vida, y todos los rectores del mundo, todos, todos están equivocados, porque vocación viene de vocar, el vocabio, vocabum, quiere decir el que llama, y el Dios le llama a una vocacional, vocación, pero es una profesión, no es vocación, pero es una profesión, no es vocación, la vocación es un estado de vida, pregúntale, Señor, ¿cuál es mi estado de vida, mi vocación? Soltera, casada, ¿verdad? Tú le tienes que preguntar, aquí está ahí, solito, mira, nadie lo viene a visitar, a veces te informas ese propósito, como católica, de que lo vengas a visitar diario, aunque sea tres minutos, ahí está solito Jesús, no es una iglesia, no, Él sí está vivo ahí, a todo color, y Él te escucha, y Él responderá a tu llamada, Él no es solo, Él siempre nos escucha, somos nosotros los que no venimos a ver, pregúntale a los delitos, ¿cuántas gentes vienen por día a visitar? Uno, dos, tres, cuatro, en todo el día, salen a invitar a la gente que venga a visitar a esa iglesia, nadie viene, qué terrible cuando todo nuestro ser, toda nuestra vida y toda toda nuestra economía depende de Dios, y le pagamos al día, hay gente aquí, a los de los zapatos, adorador, y otros, que un verdadero adorador, que adora a Cristo en el Espíritu y la verdadero adorador, en el horario que ya nadie quiere, en el horario que todos quieren descansar, ya están muy santificados por el día, que ya trabajaron mucho este día, carran parroquias como libres, cuando más gente hay, es de la noche a la noche, a las cuatro de la mañana, no, todavía ese sacrificio no se te pide a ti, que te desveles por el sacrificio, porque todavía no entiendes el sacrificio que hizo Cristo, por ti, aquí vengan a decirle que solamente vengan tres minutos, o máximo cinco, porque el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, porque eres el que teo, dice yo, te conozco desde el vientre de humano, eras una idea, eras un proyecto de Dios, en su mente, antes de la creación, y hoy esto lo dice el profeta de Isaías hace diez mil años, y lo dice de Juan, el bautista, que hoy celebramos de San Juan, el precursor de Jesús, el que bautizaba para el río Judá, y celebramos Jesús del final de Juan el bautista, Jesús habla de él y dice, ningún hombre ha nacido, ningún hombre es el más grande de Juan, el bautismo ha nacido de mujer, Jesús ya era un hombre, es el mejor hombre de todos los tiempos, nacido de una mujer, y una de las cosas que Juan es porque se alegró cuando llegó Jesús a su casa, estaba en el vientre, y en el vientre, Juan el bautista se alegró de que llegara, de que llegara Jesús a visitar, hoy esta lectura, vos alerta, porque aquí hay mucho joven, y que bueno que estas aquí, y luego piensa, verdad, que un niño no esta volvado cuando ya tiene meses, o días, ya es un ser bueno, ya es tarde, ya es tu buena madre, no podemos matar a un hombre, pero es totalmente inofensivo, por eso Jesús que es el maestro, ahí está clavado la cruz, nos enseñó la castidad, de ahí lo importante jóvenes, señoritas, lo que le dije a mi pecho, pregúntale señor, cuál es tu vocación, porque si le preguntamos a los viejotes, yo creo que ninguno le preguntó si su vocación era la castidad, los más dijeron yo me caso, me gusta esta mujer, yo me caso, pero nunca le preguntaron al señor si era su vocación, y eso se lo dice para los jóvenes, Jimena cuál es tu profesión, pero cuál, qué profesión haces conmigo, todavía no tengo, todavía no, ¿ahí a los jóvenes, los chapelales, los chalales o qué es? digo, ¿qué querés de carrera de escogido a los viejos hoy? no sé, porque si no tienen una profesión de escogida son chalales ¿qué profesión de escogido? administración, muy bien, todavía no, ¿allá atrás? físico, ¿tú? todavía no, ¿tú? 16,00, ¿qué profesión actual? 16,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 la vida nacional, mínimo mil, por mil, en un número de un cuarto barrio, si es enfocado. Si, porque si no hay proyectos, si no hay un ejemplo, la vida está usada también de los jóvenes. No hay un papel esponsado por ser arquitecto, ingeniero, ¿verdad? En Perfer, le organiza a los niños muy chiquititos, que ya tenemos en la casa, porque le hemos tenido la casada de un niño de año y medio, y ya se dice yo quiero ser doctor, mi papá que fuera yo licenciado, mi mamá que fuera yo arquitecto, y ninguno de los tres. Que dijo te quiero de, sacerdote, y ya, acabó. Y el Señor decidió, y yo acepté esta decisión, porque no seré feliz, si no asumo la voluntad de Dios. Si no se asume la voluntad de Dios, seremos, y feliz, oiga muy bien. Entonces, ya soñaron, todos están soñando. Bueno, dile Señor, este sueño que tengo, ahora me lo cumples, ¿cómo le haces Señor? No lo sé. Pero tú, ¿quién es? Si me has dado este sueño, quiero que se cumpla. Yo siempre, pongo el ejemplo de Amanda, Amanda Parra, una señora, una de Sonora de Chico, que ya ni me acuerdo de donde es. Y ella le dijo al Señor, ya cuando tenía 15, Señor, mi deseo es ir a estudiar a Japón. ¿Cómo le vas a hacer Señor? No lo sé, tú lo sabes. Pero de que yo me voy a estudiar a Japón, me voy. Y se fue. Después le dijo Señor, me quiero casar en Japón, y se casó. No con un capórez, con un capórez que llegó por allá. Ella, no demuestra, que para Dios nada es, aquí, o sí. Si quieres estudiar en la mejor universidad de Estados Unidos, de la Carpa, y si te lo pides a Dios, se va de la noche para que llegues a la universidad de Carpa, o en alguna universidad de China o de Japón. Para Dios nada es imposible. Y ahí Dios es donde te invita a creer en Él. Para que realices todos tus proyectos, todas tus metas, todos tus objetivos. Y si te vas a casar, dile Señor, tú ponme el novio con el que me voy a casar. Y dime el Señor cuantos hijos debemos de tener. Todo de la mano de Dios. Todo, todo de la mano de Dios. Le decía una pareja que me encontré en Puebla. Dice, mire Padre, yo soy inmensamente feliz. Era seminalista previa, decía Padre, solo viejo. Dice, porque el novio, el esposo que Dios me dio por nuestro tipo, me lo dio Jesús. Y también Él me dio mis hijos. ¿Qué más puedo pedir? Y nos sostiene, a veces con mucho, a veces con casi nada, pero Dios me sostiene. No tengo nada contra de Dios, porque yo se lo, yo se lo pedí. Entonces, sueña, propunte metas, ¿verdad? Y Dios hará en ti, en realidad, todas las metas y proyectos que te profundas igual con las mujeres. ¿Verdad? Y hoy, poderoso, por eso, dice la Biblia que es todo poderoso. ¿Verdad? Que todo, todo, todo un poeta. Omnipresente, ¿qué está presente? En todas las cosas del universo. En todo. Está presente. ¿Qué ser humano está presente en todas las cosas del universo? Nadie. Él está presente en las 8000 gente que somos de seres humanos. Y Él conoce a los 8000 niños de seres humanos de nuestro rostro. Entonces, tú puedes ver, el poderío de Dios, a los que somos nosotros que somos, y el poderío de Dios, y a los que nos haces. No, no, no. Ni olvida delante de Dios. Pero Dios sabe que eres linda y quieres que disfrutes lo mejor de la vida y que siempre llevas a cumplir tus metas y proyectos. Proponte cualquier carrera que sea posible y Dios te la dará. Dios no nos moverá por caña para que tú te realices como señorita y como mujer creer en que Dios nunca ha fallado Dios nunca ha fallado que a veces también nosotros pedimos cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios cuando le pedimos rectamente Dios nunca falla realízate no te quedes no hagas lo que mi papá quería que yo para licenciar no, que no te preocupa lo que tú realmente quieres que es tu papá yo creo que es lo que dijo Dios ninguno de los tres no va a ser feliz y que no va a ser feliz soy yo y lo quiero en el sacerdote lo digo también para los jóvenes no se vayan a la alborismo la purgadicción porque es lo más fácil dice ¿por qué se va a la pieza de los jóvenes? porque no tienen a Dios en su corazón cuando tú verdaderamente tengas a Dios en tu corazón ¿qué te faltará? nada absolutamente nada porque has encontrado al mejor más grande que es es Jesús entonces no estarás vacío porque una gente que es alcohólica drogadita está vacía y quiere que la droga y la droga llene su vida y lo que pasa es todo lo contrario destruye su vida queridos jóvenes llénense de Dios y Dios nunca les va a fallar y así sea y así sea que ofrecemos tu Padre Jesús con el ritmo y con el pan nuestras terras y alegrías de gran torna en vuestras vidas en el cuerpo de Jesús que ofrecemos Padre Jesús con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro que ofrecemos Padre Jesús con el vino y con el vino nuestra pena y alegría el trabajo en nuestro medio para que este servicio que el Señor reciba a nuestros hermanos este sacrificio para la gloria de su nombre, para la gloria de su bien y de toda su sangre. Oremos, presentamos, señores, para dar estos dones, a celebrar con el eterno honor y nacimiento del Señor, que no sólo anunció al Salvador que había de venir, sino de nada mostró ya presente en el que vive reina por los siglos delocidos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón, Señor. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. Que es verdad, es justo y necesario, porque no es tu deber y salvación. Date gracias siempre y en nombre al Señor Padre Santos. Dios es muy poderoso y eterno, Señor nuestro, porque la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos con magnificencia, ya que lo conservaste con el más grande honor que entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento, nació de gran orgullo, y aún antes de nacer, santada de vosotros de la llegada, de la salvación humana, le fue dado, sólo entre todos los profetas, presentarán por todo lo que quita el pecado del mundo, y en favor de quien es también de ser santificado, la voz y el alma, Jesús, la voz y el alma, al mismo autor del profil, mereció ofrecer el supremo testimonio de su sangre, presumido a los hombres que acabamos continuamente en la tierra, por la voluntad de su sangre sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor, os harán las autoradas, ven y tú ese que vende, ven y yo a creer el Señor, ven y yo a creer el Señor, Señor, me alabas a todos de tu iglesia en la tierra, oh, santa en santa gloria, bendito es el que quiere, en nombre del Señor. Santo, que eres de verdad, Señor, fuente de toda la comunidad, por eso te pedimos que santifique estos dones, por la emoción de tu Espíritu Santo, de manera que se consienta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, porque Dios y Señor nuestro, nos mandó a celebrar estos misterios, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, la mujer iba a presentar a los padres, dado de gracia, lo bendecido, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomele malos manos de él, porque esto es mi cuerpo, porque será entregada a todos ustedes. Del mismo modo acabó la cena, tomó el cáliz, dándote gracia, dándote los pasmos, discípulos, diciendo, tome libre malos manos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Obedrío,ожно senyor甲, que será delamada por ustedes, sin pasión y te damos gracias, porque nos hace digno de servir en tu presente, te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo compreguen la unidad, cuando es participado con el valor de Cristo, acuérdate Señor de tu gracia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco por el Espíritu Víctor Santos Espinoza, y todos los pastores que vivan de tu pueblo vivan a su perfección por la realidad, acuérdate también de nuestros hermanos que se conviven la esperanza de la resurrección, y de todos los que acuerden con misericordia que Dios ha contemplado en nuestro rostro, es misericordia de todos nosotros los aquí presentes, es misericordia donde tu hermana, la Señorita aquí viene, Jimena aquí, reyes de la sierra que agradece por el don de la vida, y así como haría la vida que más es Dios, esposo San José, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivían en la mitad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, como mantener a mi recuerdo, y cantar tus alabanzas, por Cristo, por él, y en la vida de Dios Padre, aquí contente, en la unidad del Espíritu Santo, por todo gloria, con los hijos del reciclo, lleno de alegría, concedimos de Dios, dígamos Como también nosotros, que perdamos a los que nos sorprende, no nos dejes que haya de las presiones, ni en la luz de tu mano. Díganos de todos los padres, Señor, y concedernos la paz en tu día, para que ayudad a los propios y mejor llevamos bienvenido de pecado, y protegidos de todas las espacias, y los superamos a la familia, de la hermosa, la voz que has cumplido. Díganos de todos los padres, Señor, y concedernos la familia por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que diga tu apoyo de la palabra, que con mi Padre, no dejes que encuentren nuestros pecados, sino la fe de iglesia, y conforme a tus palabras, que suceden en la paz y la vida. Tú que vives en el Señor, y concedernos la paz, y concedernos la paz, Señor, y concedernos la paz, 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 de piedad y de nosotros, de piedad, por fuego de Dios, que brindarás el pecado del mundo, vamos a la paz, vamos a la paz. Vamos, este es el poder de Dios, que brindarás el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nosotros los invitamos a la cena del Señor. Pero con la verdad, con la paz, la paz, la paz, la paz. Las personas que van a comer, se van a mirar en el pasillo central, los demás se sienten en el campo. Tú, tú has querido a la paz, lo has buscado, miras a Dios, miras a Dios, Dios, tan solo lo que es, que yo no te he decidido a dar. Señor, me has mirado a los ojos, Son del cuerpo de Cristo. Son delyo al mismoortho, de la galera me ha dejado mi Padre, ¡Gracias por ver el video! 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 que te encargo, que te encargo te miro ir el cielo si estás aquí, cerca de mí la noche se despide ya se va a caer y se va a caer si bailas en el cielo al cielo me escaparé Por que eres mi tesoro, por que eres como un canto que yo baila, amén. El mundo y el cielo está sobre los dos si estás aquí. La noche se va por allá, se va cada vez más. Yo sé que el cielo está sobre los dos si estás aquí. Un cielo donde amarte más hasta el final. Un cielo para 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 amarte más hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 De verme llorar por ti se arruinó Hacerme preguntas por quien yo doyó 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 De unos años que nos acompañe, la gente de Tienda, la gente de Anercito, bienvenidos. La gente de La Mesa 1969, aquí va. El tercero continuamos a rezar, los amigos de las cámaras, ¿sí, señor? Hoy que lo mando en los mejores momentos en esta hora, les hacemos un beso, sabéis bien. A guardar esa risa, más bonito, más elegante. La Mesa 2019, aquí va. La Mesa 2019, aquí va. Entre la Mesa 2019, aquí va. La Mesa 2019, aquí va. Vamos, invitamos a pasar sabrosos en Yelma Bienvenido, licenciado Cambia la banqueta C'era la que compre Salve C'era la banqueta 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 ¡Gracias! 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 ¡Súper, súper, súper! ¡Gracias! 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 Saludos, señoras y señores, nada más, a menos. La gente hermosa de esa brindola por el hueso, Colombia Morelos, nada más, a menos. Con un cazo enorme de estar trabajando por ustedes, en esta brindola por el hueso, mil felicidades a nuestra hermosa quinceañera, de mano, muchísimas gracias, con la invitación, con las atenciones, señoras y señores, nada más, a menos. Bien, y los santo, continuamos, señoras y señores, con la música, con los temas que van a empezar, señalamos para ustedes, en esta superversión, por supuesto, señalamos, desde que se diviertas, en la base de lo mejor. Así es que, bueno, perdón, los cobrinos, amigos, nuestros segundos, amiguitos del cielo, bastante gusto, nos comprecemos aquí en este sonido, y en este sonido, alzamos de nuestra, porque queremos, bueno, que voy, este tamaño, mi gallito, alzamos de esa ventana, que usted va, que usted pose, y que usted pose, continuamos, avanzamos. y que usted pose, y que usted pose, y que usted pose, y que usted pose. Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por poe en el especiaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo El nombre de millón formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere De ser más oposición Y de ser más oposición de ser más oposición Comenzar A la suplicación Salta a la suplicación Y la suplicación En el recuerdo de un amor imposible pero que voy a ser si cada vez no se da miedo ella es mi preferida ay mami yo no tengo culpa no me enamoré, me enamoré, me enamoré me enamoré, me enamoré me enamoré, me enamoré ay mami, ay mami que hago yo en esta vida si, ay mami salé, salé, salé por un caminito yo te fui a buscar voy lejos, caminito yo te fui a buscar te siento contento porque estoy contigo no me dejes nunca, soy para ti 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 voy lejos, salé, salé, salé me enamoré, salé, 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 salé y al fin yo te encontré por un caminito yo te fui a buscar voy lejos, caminito yo te fui a buscar voy lejos, caminito yo te encontré ¡Arriba, arriba, casa! ¡Bainable! ¡Súme-se! ¡Arriba, arriba, casa! ¡Bainable! 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 ¡Arriba, arriba, casa! ¡Bainable!